El ministro de Economía, candidato presidencial, dijo, los voy a meter en cana a este grupo que especula, que sube el dólar. Y en este caso, atención Pablo, vamos a hablar de, parece ser uno de los capos de los especuladores, de los cueveros, es el croata y la banda del croata, ¿no? ¿Quiénes son? Para la justicia es el principal cuevero del microcentro porteño. El que mueve, el que mueve el dólar. El que mueve la mayor cantidad de divisas a través de Nimbus, es una cueva ubicada en San Martín 140 en el piso 19. Hasta allí llegaron los investigadores, por solicitud de Marcelo Martínez de Giorgi, que está trabajando en esta serie de allanamientos en simultáneo que se están realizando ya desde hace varios días. Pero en este caso Dan, con lo que creen, es el principal operador en las cuevas de la City para el intercambio del Blue, que es donde se está enfocando esta investigación puntualmente. Bueno, a ver, estamos hablando de un punto de referencia en donde está plagado de operativos hoy, porque siempre se dijo, desde hace décadas, que allí en esta zona del microcentro es donde se da la mayor especulación de intercambio de esta divisa tan requerida, pero que hay mucha gente que maneja, que maneja información también, y que provoca, supuestamente, estos saltos con gente que maneja el dinero líquido. Y ahora vamos a ver el operativo de los chinos, pero vamos a reiterar esto. Le cayeron a Nimbus Group, para quienes lo conocen ahí de la zona, probablemente el grupo más potente que maneja los dólares y que genera el intercambio todos los días, pero esta vez le dijeron basta. Tal cual. Estaba ahí el croata, estaba la gente. Sí, 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 y de hecho hubo detenciones. Ivo Esteban Rojnica es el hombre al que, obviamente, apodan el croata. Se han encontrado no solo pruebas de los diferentes intercambios con el dólar blue, sino también operaciones inmobiliarias que incluyen inmuebles de países vecinos. Es decir, no es un arbolito. No, no, no. Vamos a empezar por ahí. Es un tipo que maneja varios millones de dólares desde esa cueva y que, además, estás diciendo, intervienen operaciones inmobiliarias comprando al contado, con la guita en la mesa, decís propiedades en, no sé, en Uruguay. Uruguay, Bolivia, Paraguay. Fíjate vos, te voy a dar algunos detalles del operativo, que quiero leerlo acá en la misma parte. Dale, dale, dale. La puerta dice, cuando llega la policía estaba cerrada, no había nadie en el interior de las oficinas del piso 19, y a través de su abogado, el croata anunció que no iba a ir porque le tenía miedo a la policía federal. Ajá. Finalmente, hace algunas pocas horas, bueno, recordás que el propio ministro de Economía anunció que iba tras la persecución de estos jueveros y que nos iba a meter presos. ¿Viste que hablaban, viste, vos me preguntaste si lo habían detenido, yo pensé que sí. ¿Viste que hablaban de que se les escapó a Uruguay? Sí. Es este. Ajá. A ver. Este es el croata, las oficinas están desmanteladas, el operativo se realizó, pero el hombre no fue detenido, se había escapado a Uruguay. Por lo menos, la información que nos está llegando, durante la requisa se encontraron apuntes manuscritos con detalles de las operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distintos tamaños, valijas y máquinas trituradoras de papel con los que se deshacen de las evidencias de las operaciones ilegales. Bueno, estamos hablando de millones y millones de dólares que aparentemente había en esta cueva, y también de un hombre que, evidentemente, maneja mucha información para poder haber tenido la posibilidad de huir al Uruguay, dijiste, al Uruguay, antes de que cayeran allí los allanamientos y las autoridades. La información es que tenía un dato. Además, a ver, los operativos en la City se vienen gestando a partir, ¿te acordás del operativo que se realizó sobre Balance? Balance Valores, que son los que utilizaban un quit inactivo para sacar dinero en el dólar MEP. Sí. Ese fue el primer operativo grande, y a partir de ese momento se iniciaron en simultáneo diferentes operativos. Era el microcentro. En Belgrano, ayer tuvimos el de los ciudadanos chinos, que ahora en un ratito vamos a ir, porque estuvieron tres horas contando dinero. ¿Y vos sabés lo que encontraron en este lugar, Guille? A ver. El mismo dispositivo con el que los chinos de ayer... La faja. ...utilizaban para llevar en el cuerpo los dólares, también los encontraron en esta cueva. A ver, tenemos de último momento, para que ustedes vean esto que decía Pablo, ¿cómo se cuentan los dólares? Para muchos de los que estamos acá, inimaginables estas cantidades dinerarias, pero para la gente que está allí en el microcentro, es algo de todos los días, es algo cotidiano. Ahí está, ¿eh? Ver la cantidad de dólares que tienen las autoridades. Fueron tres horas y veinte minutos ayer que estuvimos trabajando al aire. ¿Que es policía federal, aduana? No, vos sabés que... No, digo, los que están allí. No, esto es policía federal. Bien. Policía federal es la que termina haciendo finalmente esto, que es el recuento de dinero uno por uno. Se termina rompiendo la máquina porque tiene unos sensores que entre la luz... Viste que estas máquinas suelen estar dentro de una oficina, en un banco. Sí, 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 claro. Bueno, la luz y el viento impidió el funcionamiento de la máquina. Es decir, hasta un momento contaban con la máquina, tuvieron que parar de contar. A partir de ese momento aparecen cuatro policías que juntos, frente a un testigo que estuvo sentado tres horas y veinte, le empezaban a contar dólar por dólar. Hubo setecientos mil dólares. Sí. Imaginate vos el tiempo que llevó a contar los fajos de diez mil dólares que estaban adosados al cuerpo de estos tres ciudadanos, que fíjate vos la manera en que los detienen. Porque la policía de la ciudad de Buenos Aires, en Belgrano, recorre el lugar y observa a tres personas que les llama la atención. Es el momento en que piden refuerzos para hacer algún tipo de operativo sobre estas personas que caminaban por ahí, por el barrio chino, y que sospechaban que había algo raro. No sé si se movían con algún tipo de nerviosismo, bueno. Y se vieron venir a tanta gente, imagínate, al mejor estilo expreso de medianoche, tenía toda la faja acá de billetes. Sí. ¿Qué pasa? Cuando piden ayuda, piden apoyo a la policía de la ciudad, lo mismo sucede con un grupo de policías federales que también estaba en la zona y observan la misma situación. Y ahí es cuando intervienen finalmente, que hacen simultáneo, en este caso, las fuerzas federales, y los hombres que tenían un rompevientos para disimular aún más la cantidad de dólares que tenían, empiezan a palparse el cuerpo. Cuando empiezan a palparse el cuerpo, ahí los policías suponían que podían estar armados y que podían tratar de sacar un arma para repeler el avance de la policía federal. Finalmente se encuentran que son detenidos, la voz de alto de la policía federal, y en el momento de ser detenidos prácticamente estaban vendados con estas bolsas. Y una cantidad de dinero infrar, ¿no? Por faco, tenía tocos de 10 mil dólares, 700 mil. En un principio se pensaban que eran tan solo 400 mil dólares. Pero cuando empezaron a contar, se dieron cuenta de que se trataba de algo más grande. Fijate que si tenían esa cantidad de dólares ese día, debe ser algo habitual de manera cotidiana. De hecho, la gente que tiene cuevas, Guille, siempre intenta cambiar al proveedor, al intermediario. Para que no lo tengan identificado. Claro, porque vos lo marcás, decís, este me trae siempre la... Y la realidad es que los tienen que ir rotando, porque puede pasar esto que pasó ayer. Que también puede ser que la policía vea que usualmente entra a un lugar, sale y vuelve a entrar al mismo lugar sin quedarse en permanencia en una oficina, por ejemplo. Fijate vos, en este caso, una de las versiones de las últimas horas es que podría tratarse, si bien dinero de dólares que incluso podrían intercambiar a partir de los negocios del barrio chino, o también dinero relacionado con las apuestas ilegales. Eran las dos versiones que, por supuesto, se están investigando. Recién se pudo reconocer quiénes eran los ciudadanos, a partir también del trabajo de intérpretes, porque decían que... Siempre es muy difícil, siempre es muy difícil, por eso tenés que tener intérpretes. Y en simultáneo, en simultáneo se estaban realizando también diferentes allanamientos en distintas cuevas, y entre estas, la del croata, que viéndose ante esta situación, no se presentó, no está, y no sabemos a ciencia cierta si es que ya se fue, se retiró de Uruguay o no, y después de algunas versiones. Agencias financieras, en aquel caso, en el caso de Nimbius, agencias financieras en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia. Con estos intercambios y las diferencias que se consiguen en el rulo entre el dólar MEP y el dólar Blue, por supuesto que es un negocio multimillonario cuando hay... Pero ni hablar. Empieza a desestabilizar la situación. Si vos querés frenar las operaciones en el mercado, digamos, informal de divisas, y en algún momento tenés que hacer un ataque a estas características, no decimos que este es el único motivo por el cual el dólar sube, pero evidentemente cuando el dólar está manejado en esta zona del microcentro, por 20, 30, 50 cuevas, de gente que maneja... Fíjense ustedes que tres ciudadanos chinos solamente tenían casi un millón de dólares, que si vos lo llevás, repito, en el día, es porque probablemente llegás a cambiarlo, multiplicálo por 20, 25, digo, por los 30 que los hagan la burla. ¿Estás hablando de 20 palos verdes? Pero además... ¿Entendés? Tres ciudadanos chinos. Sí, y te digo, el recorrido, hay que tratar de entender, me parece que en materia de investigación no sabemos exactamente esa ruta todavía, cuál es la ruta del dinero que tienen esos dólares. Por ejemplo, ¿son dólares que se obtienen y se pensaban sacar del país? Claro. Por ejemplo, eso es una de las preguntas. ¿Son dólares que iban a ir a una cueva como la del croata, como parte de esta bicicleta que se está haciendo en estos días? Y es probable, porque ahí se da un círculo vicioso en donde los principales cuebros después son los que mandan y los que también te mueven el precio. Ahora, Pablo, ¿cómo recuperan, vamos a suponer que viene de un lugar legal ese dinero? ¿Cómo lo recuperan ahora esa cifra? Bueno, la hipótesis primero es que no es dinero legal. Después, por supuesto, que durante una investigación quienes fueron detenidos tienen que explicar cómo ellos, no otros, cómo ellos se hicieron de 700 mil dólares. Tienen que mostrar los comprobantes relacionados con las operaciones comerciales que le hubiesen permitido tener semejante cantidad de dinero caminando por la calle. Exacto. No solamente fue ahí con los chinos. Hubo un procedimiento, por ejemplo, en Florida del 300, donde había dos personas mayores que entiendo que fueron detenidas, de nacionalidad argentina, en este caso, quienes también llevaban el dinero entre sus ropas. Pero, a ver, ¿quién ha caminado por la calle Florida, por la calle? Esto estaba a la vista siempre. Todo el tiempo. Dólar, dólar, cambio. Los arbolitos. Los arbolitos que están ahí, te dicen que quiere cambiar, los turistas que cambian y te llevan a una oficina, bajás una escalera. Digo, esto estaba a la vista, pero son soldados que forman parte de un ejército muy grande que te mueven el dólar a diario permanentemente y que también te puede mover el precio. Si me decís a mí, yo creo que nosotros lo que estamos frente, en este caso, es ante el correo. Claro, sí, obvio, obvio. Por eso estoy hablando de soldaditos. El que está en la calle no es el croata. No. Desde luego. Fijate vos que incluso Argentina, respecto al último operativo, porque ayer hubo seis detenciones. Sí. Nosotros teníamos 700 mil dólares de los chinos, pero también había una operación, o sea, una investigación, logra dar con otros 100 mil dólares en la zona del microcentro y además dentro de una confitería con otros 20 mil dólares más y un millón de pesos. Todos fueron detenidos, son seis personas que fueron detenidas. Y el golpe más importante es el de la agencia del croata, porque incluso se van a cursar solicitudes a los Estados Unidos frente a los organismos de lavado. Claro. Porque cree que este, que es el gran cuevero de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos hasta ahora para la justicia, tiene implicancias no solo en Argentina, sino en países limítrofes con operaciones bajo sospecha. Claro, porque por lo general son cuentas del extranjero y estas personas se ocupan de traértelo y te sacan un pequeño porcentaje. De hecho, el año pasado Estados Unidos empezó a cerrar cuentas de personas que no podían justificar los fondos y había muchos cueveros que se quedaron sin trabajo. Claro, bueno, van a continuar seguramente estos operativos de desaturación para terminar con esto que ocurre de manera...